Ayer supiste que aún vivía, pero estoy muriendo por tus besos, muero por tu amor Ayer supiste que aún vivía, pero muero por oír de tus labios la palabra amor Ayer supiste que aún vivía, y muero por oír de tus sonrisas, felicidad y amor Ayer supiste que aún vivía, y muero por oír de tus bragancias, y tu losanías Ayer supiste que aún vivía, pero estoy muriendo por tu amor Por falta de felicidad Ayer supiste que aún vivía, pero estoy muriendo por tu amor Por falta de felicidad Y la cumbia se baila así Música Ayer supiste que aún vivía, y estoy muriendo por tu amor Por falta de felicidad Ayer supiste que aún vivía, y estoy muriendo por tu amor Por falta de felicidad Música Ayer supiste que aún vivía, y estoy muriendo por tu amor Música